Cabify te propone un recorrido por bares, teatros y estadios que fueron escenarios de grandes shows y convirtieron a Buenos Aires en una de las ciudades más importantes de la música internacional. Te invitamos a que recorramos junto a Cabify un viaje cargado de anécdotas, relatos y datos curiosos sobre las bandas y artistas que más admirás. Ahora, en Perros de la Calle, Cabify, la ciudad es tuya. Y hoy nos vamos al pasado, no solamente vamos a recorrer la ciudad, porque nos vamos a la avenida Pueyrredón 1723, pero nos vamos a los 60. ¡Uh, jarrito! Porque en Pueyrredón 1723, en los 60, estaba la cueva. La cueva, un lugar que era básicamente una cueva, por supuesto. ¿Por qué? ¿Sor suelo? Porque era todo lo parecido a una cueva que puede ser un lugar. Es un lugar que recibió a gente como Sandro, a Manal, a Los Gatos, a Tanguito, la época del beat, de los beatniks, mucho jazz también. Es un lugar que tuvo, fue como lo que fue The Cavern para los Beatles, pero para cierta escena del rock nacional acá, muy primigenio. Una cueva, como dije, muy fiel a su nombre, un subsuelo. Había unos cuantos escalones que había que bajar, pocos metros cuadrados. Y al mismo tiempo, un lugar con muchísima mística y muchísima magia, se accedía. Bajabas por una escalera que tenía seis escalones, desembocabas en un salón que era de 4 o 5 metros de ancho por 15 de largo, no mucho más que eso. Un escenario a la derecha, no sé qué onda la acústica, me permito dudar. Sí me imagino qué onda la limpieza. Y sí me imagino qué onda la ventilación. ¿Por qué lo de la limpieza? Porque, por ejemplo, Lito Nevia, que fue uno de los que tocó en la cueva, dijo una vez, la cueva era horrible. Estaba lleno de pulgas, tocábamos desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, prácticamente sin parar por un dinero mínimo, con el cual pagábamos la pensión para dormir y un café con leche. Pero al menos era un trabajo estable que nos permitía dedicarnos todo el día a ensayar y a seguir con nuestras ilusiones de armar el grupo. Claramente se sostenía sobre la mística. Claramente. Y no era un lugar demasiado amable. Pero por ahí pasaba Marta Minujín con sus amigos, pasaba Manal, como dije, pasaban músicos espectaculares. Muchas veces había redadas policiales en la cueva y los que zafaban terminaban en la Perla del Once, que quedaba ahí unas 20 cuadras, tomando café. Para terminar, para desayunar. Como decía Javier Martínez, exactamente. Cuando llegó la dictadura en el 66, la dictadura de Honganía, se puso bastante más densa la cosa con la policía en la cueva. Había una división que era la de moralidad y toxicomanía, que era la que se encargaba de perseguir básicamente a los jóvenes que podían estar vinculados de alguna manera al rock o al hippismo o cualquier cosa de esas. Así que el 23 de julio de 1967, el local cerró sus puertas. Volvió a tener otras aperturas, pero con el tiempo, y lo vamos a ir mencionando. Manal tiene una historia muy vinculada a la cueva, por supuesto. De hecho, hay una canción de Javier Martínez, el baterista de Manal, a la cueva, que se llama Los tipos de la cueva. Justamente que habla de un chabón que desciende bajando una escalera, el rey, desciendose el rey del rock and roll y cosas así. Eso claramente tiene un poco que ver con eso. Sandro tiene algunos mitos alrededor de la cueva. ¿Por qué? Porque Billy Bond fue uno de los tipos que gerenció la cueva. Billy Bond y la pesada del rock and roll, el de salgan al sol, rompan todo, exacto. Billy Bond abrió junto a sus dos socios un nuevo espacio en la Avenida Rivadavia, el 2300, y ahí armó la Cueva 2. Pero limpia la Cueva 2. Que también era conocida, más o menos, que también era conocida como la Cueva de Billy Bond. Y en el pleno auge de lo que era la psicodelia en ese momento, el lugar llegó a recibir a Luis Alberto Espineta, a Papo, etc. Y a Sandro, que cantó. Porque hay un mito de que Sandro había cantado en la cueva. A la cueva anterior él iba a ranchar, pero nunca cantó en la cueva anterior. En la Cueva 2 sí cantó en vivo, efectivamente. Hubo una tercera cueva, que se llamó La Manzana, que estaba en la acera Zapacitos de Avenida Callao. Ahí iban muchos Stark y Pomo, y ahí iba Mucho Papo, que solía terminar preso en la Comisaría 17. Después de ahí, la historia de la cueva, muy vinculada en general a este tipo de desenlaces. Y Los Gatos también tienen una historia muy ligada a la cueva, banda emblemática del rock and roll nacional. Recién llegados de Rosario, se integraron a Los Náufragos, que hacían el viaje ahí entre Plaza Francia, La Cueva, La Perla del Once, como dijimos. Y algunos días antes del cierre de la primera cueva, el 19 de junio de 1967, Los Gatos graban su primera prueba para RCA, la graban en la cueva, y El Simple tenía dos temas, que eran La Balsa y Ayer Nomás. La Balsa, compuesta por Tanguito y por Nevia, Ayer Nomás, compuesta por Morris y Lernud. O sea, si hablamos de historia del rock nacional, La Cueva es un lugar ineludible. Hoy recorremos con nuestros amigos de Cabify, La Cueva, qué lindo esto, ¿eh? Con Cabify moviste por la ciudad de la manera más cómoda y segura. Todavía no viajas con Cabify, descarga la aplicación, carga el código como suena, y disfruta un 25% de descuento en tus próximos cinco viajes. Cabify, la ciudad es tuya. Cabify es la app de movilidad que más conoce y sabe de la ciudad. Por eso recorremos junto a Cabify, aquellos lugares que marcaron una época y quedaron en la historia de la música. Seguí moviéndote de la manera más segura. Cabify, la ciudad es tuya.